de la Constitución. Comisiones unidas del Senado aprobaron derogar de la Constitución la figura del arraigo por ser violatoria de los derechos humanos. Esta es la segunda vez que se aprueba una iniciativa similar. En abril del año 2018 fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, pero se quedó la congeladora. ¿Logrará en esta ocasión llegar al pleno, es decir, convertirse realmente en una ley? Veamos el contexto. Por considerar que es anticonstitucional y contrario a los derechos humanos, los senadores de la República aprobaron la derogación del arraigo. En reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, aprobaron por unanimidad derogar el párrafo octavo del artículo 16 de la Carta Magna. La Constitución establece que tratándose de delitos de delincuencia organizada, se puede decretar el arraigo de una persona por hasta 40 días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue. El plazo puede prorrogarse hasta 80 días, medida que es considerada una pena precondenatoria, violatoria de la presunción de inocencia y contraria al modelo de justicia que busca el sistema penal acusatorio. En la exposición de motivos de la iniciativa, se define al arraigo como una condición de indefinición jurídica que genera un vacío o en la fuerza ilegalidad del Estado. La iniciativa fue presentada por los senadores morenistas Ricardo Monreal Ávila y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y el senador independiente Emilio Álvarez de Icaza el pasado 3 de septiembre. El representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarraf, señaló que esta reforma abona a la consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Añadió que el arraigo lesiona derechos humanos como la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia y de defensa legal, además de que compromete la integridad de las personas. Desde 2007, diversos organismos internacionales habían demandado eliminar esta práctica por considerarla violatoria a los derechos humanos. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó su constitucionalidad en casos de delitos graves hasta el 2016, cuando entró en vigencia el nuevo sistema penal acusatorio. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que la minuta contaba con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, por lo que se espera que sea aprobada en el pleno para ser turnada a la Cámara de Diputados. En abril de 2018, una iniciativa similar fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero no llegó al Senado. Punto y contrapunto. Noche de jueves y como cada martes y jueves, Ana Villagran, concejala de la Alcaldía de Cuauhtémoc por el Partido Occidental. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy tranquila, a pesar de tantos destrozos en la marcha de hoy, ¿eh? Ayer lo platicamos en la mesa, pero si quieren lo retomamos ahorita también rápidamente. Martín Vivanco, Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Estefania Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás, querida Estefania? Pues dos de octubre no se olvida. Dos de octubre, ya tres de octubre, pero no se olvida el dos y por eso, bueno, aquí estamos. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la corte, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, buenas noches. Buenas noches. A ver, empezamos con los abogados, escuchamos los primeros puntos de este lado de la mesa. Martín, ¿cómo ves ahora que haya avanzado en el Senado? En efecto, ya había pasado en Cámara de Diputados una iniciativa anterior, en algunos sentidos parecían, otros no, pero evidentemente todavía falta que pase en la otra Cámara, que sea firmada por el presidente, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para que sea una ley como tal. En esta ocasión, ¿crees que sí va a pasar? ¿Es una buena medida el fin del arraigo? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Y por qué no le explicamos a la gente qué es eso? Porque a lo mejor mucha gente ni tiene idea. Es una barbaridad jurídica. A ver, en 2008 se reforma el sistema penal y hay reformas a la Constitución. Se pasa de un sistema que estaba basado en documentos, sin que todo fuera por escrito, a un acusatorio donde es predominantemente oral. Y entre las reformas que en ese entonces se proponen por el presidente Calderón, se reforma el artículo 16 constitucional, se le agrega un párrafo y dice, si estás cometiendo delincuencia organizada, entonces la autoridad puede arraigarte. ¿Qué quiere decir esto? Que iniciada la investigación, el MP, en ese entonces hoy Fiscalía, puede pedirle un juez que sin saber si eres culpable o inocente, sin siquiera estar sometido a proceso, agarra y diga, ¿sabes qué? Yo creo que por ejemplo, Genaro está cometiendo un delito que es delincuencia organizada, entonces 40 días lo voy a arraigar en su casa o en alguna otra casa, en lo que investigo. Todavía no empieza el proceso y se podía aumentar hasta 80 días. Obviamente, a partir de eso, muchísimas organizaciones empezaron a... Con la idea de que no me fuera a fugar. Y ve perfeccionar la investigación. Decían, es tan grave que tenemos que consolidar la investigación. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las confesiones o de las pruebas que se toman cuando estás arraigado, se ha comprobado que son con tortura. Entonces, obviamente, las organizaciones de derechos humanos empezaron a protestar por esto, llegó una controversia a la corte, una contradicción de tesis y, como estaba en la Constitución, dijo, pues, ¿qué es Constitución? Sí es cierto que va contra el parámetro de derechos humanos internacionales, pero no lo puedo declarar inconstitucional. Entonces, ahorita es una muy buena medida que se derogue, porque realmente sí va contra todos los derechos. O sea, si eres inocente y ellos dicen, hay sospecha de que estoy cometiendo delincuencia organizada, entonces, literalmente, te privan de libertad. Y estás propuesto a tortura. Entonces, muy buena noticia. Espero que pasen en Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hay contradictorio y no es la buena noticia? Que este gobierno está trazando un caminito medio sospechoso. Primero, aumenta los delitos de prisión preventiva oficiosa. Segundo, sube la defraudación fiscal como delito de delincuencia organizada. Y con estos dos, entonces, si tú eres un delincuente organizado, das de cuenta, por ejemplo, lavas dinero o Juan Collado, por ejemplo, de lo que se le acusa es de delincuencia organizada, porque el lavado de dinero está como un delito de delincuencia organizada en la ley. Entonces, estás ahorita, te pueden arraigar, te pueden meter al bote en lo que, o sea, comprensión preventiva oficiosa, y además, te pueden quitar todos los bienes que tengan que ver con el delito antes de que te declaren culpable por la extinción de dominio. Está muy macabro, porque además, la defraudación fiscal lo que está diciendo es, si en cinco años tus ingresos superaron el monto de siete millones de pesos, que no es mucho, pero tampoco es poco, entonces, puedes caer en la hipótesis de defraudación fiscal, y eso ya es delito grave, y se abren los tres ánicos. Van a quitar el arraigo, que bueno, pero los otros dos también están muy graves. Claro. ¿Cómo lo vas, Estefania? Con traducción en efecto de la 4T, una buena medida que avance en Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, yo creo que el arraigo es una herida que tenemos todavía desde la guerra de Felipe Calderón. Mi primer trabajo como estudiante de Derecho fue precisamente en la Comisión de Prácticas Parlamentarias, y lo primero que leí fue la relatoria de la ONU que hablaba sobre el arraigo. Y en ese momento, pues, medio te escandalizas, porque dices, no puede ser que todavía tengamos a la ONU o a expertos de derechos humanos. En ese momento, Álvarez y Casas, que no era banista, lo decía mucho, porque se supone que hace poco encontraron, y lo decía Lisa Sánchez, que ha sido de las voceras en el tema del arraigo, que una de cada diez personas que han estado detenidas en estos centros de detención federal, que es a donde te llevan cuando haya arraigo, pero si no cabes ahí, porque hay muchos, te pueden llevar al lugar que la autoridad considere pertinente, de 40 a 80 días, pero sin estar en comunicación y no pasa absolutamente nada. Es en esos centros donde hay mayor violación efectivamente de derechos humanos, desaparición forzada, violación, abuso de autoridad, una serie de cosas terribles, pero es ahí mismo donde también, digamos, no terminamos de entender precisamente cuál es la estrategia en el tema del catálogo de los delitos, pero sí considero que era el momento de hablarlo, ya basta, o sea, esto va junto con la parte de terminar la guerra, de que ya se acabó la guerra, a mí me parece que es importante, pero también perfeccionar quizá las medidas de investigación que tenemos ahora, creo que también tendría que ir de la mano con eso, pero sí me parece que tenemos que resarcir el daño todavía de todo este tema del arraigo, de todas las personas que estuvieron ahí, si uno de cada diez personas son inocentes, algo estuvo fallando y hubo doce mil detenidos en arraigo, en el sistema, porque muchos no están en el sistema. ¿Una de cada diez personas que cayeron en una estación de arraigo? En los centros, en los centros, porque hay otros en los que no. Del doce mil personas del dos mil cuatro al dos mil dieciocho, son muchísimas en el sistema nada más, entonces yo sí creo que era el momento de hablarlo, no soy fan de Álvarez y Casa, pero me gustó su intervención, es una lucha que ha estado enarbolando desde hace mucho tiempo, y me parece que sí, o sea, yo creo que dentro del tema de las detenciones arbitrarias, efectivamente está en el artículo 19 de la Constitución, es de lo primero que tendría que irse, pero desafortunadamente nos quedamos con el tema del catálogo. Contrapunto, Ana. La verdad es que no, cuando estaba estudiando el tema, vi justamente la declaración de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, la senadora Kenia López Rabadán, y ella lo calificaba también como una decisión histórica. Me parece que en este tema sí hubo como opinión homologada, que van como justamente en una dirección de defender de los derechos humanos de aquellas personas que pues, como muchos y muchas mexicanas, no han sufrido un juicio justo, o sea, ni una investigación, ni antecedentes, ni todo, y justamente lo señalan como una decisión histórica que cierra una vía de abuso. Lo que a mí me gustaría muy pertinente y que me gustaría que el gobierno y en general pues todas las instancias involucradas en esta decisión escucharan, es justamente al representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Yara, que justamente menciona esto, que bien, si ya esto del arraigo es un gran avance, el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues se tiene que, pues ahora lo tienen que aclarar, porque entonces desaparece una cosa, pero sigue exigiendo la otra, justo como ya lo señalan mis compañeros. Y el senador Miguel Ángel Mancera también señaló que ahora se debe derogar la ley de delincuencia organizada para que todo vaya en una sola... En una sola vía. Aquí lo dijiste. Yo lo, mira, al final de cuentas, si lo están vendiendo de esta manera ya como un avance histórico, yo, pero no lo dije en general, lo dije, no lo dije en general, te puedo mandar a la liga para que lo veas, yo lo señalé de alguna manera cuando estaban hablando justamente de lo de la violación, eso sí, yo lo vi bien, este, el tema de secuestro y que me parecía muy grave cuando se metían a temas de persecución de enemigos políticos. Eso yo fue lo que señaló y muchos de nosotros pensamos de esa manera, pero cuando ya lo están pensando de una manera general y lo que tenemos, lo que creo que se tiene que aplaudir y señalar es que hay unanimidad en el Senado y eso en pocos temas se ve. Entonces, si todos los partidos se pusieron de acuerdo para que esto vaya y va en pro, pues de un beneficio para el país, pues que avance. La unanimidad en el Senado a veces es buena y a veces es mala, ¿no? El pacto por México fue unánime y bueno. Bueno, ustedes señalan que no, a muchos de nosotros nos gustaron porque vimos cosas buenas, pero ahora lo que pasa, pasará a los congresos de los estados para su ratificación y puede que ahí se encuentren con uno que otro tropieza, a ver cómo va avanzando el tema. Bueno, es una cosa, porque ahorita me acuerdo, creo que Churchill decía, o no fue, pero decía, cuando todo mundo vota por unanimidad, significa que alguien no está pensando. Yo también coincido, a mí me gusta más la deliberación, pero bueno, a ver, Alejandro. Bueno, faltaría contextualizar que tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo son invenciones del calderonismo y de nuestra etapa de guerra. Qué bueno que está en vías de eliminarse de la constitución, el arraigo, una de las herencias más vergonzosas de ese periodo oscuro de nuestra historia. Pero hay que recordar que desde inicios de este siglo, ya a nivel local se practicaban en algunas entidades el arraigo y la corte se pronunció en decir que era inconstitucional. Entonces, ¿qué hace Felipe Calderón en 2008? Lo constitucionaliza, de modo que la corte ya no pueda declararlo inconstitucional y en contra de toda consejo o recomendación de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Se utilizó de forma muy abusiva el arraigo. Felipe Calderón arraigó en sus últimos cuatro años alrededor de cuatro mil personas y de ellos sólo obtuvo una tasa de sentencias del cinco por ciento. Estamos hablando de un régimen de excepción en donde se suspenden las garantías individuales y en donde se invierte el orden de los factores. Primero detienen y después investigan. Ni siquiera detienen, porque formalmente no estás en proceso. Exacto. Porque pueden estar en una casa de seguridad, en un cuarto de hotel o en el centro que está en la colonia doctores ahí por la calle Baja California que era en donde la mayor parte de las personas arraigadas se quedaban. Ahora, lo que yo pienso sí es paradójico que la misma Cámara, en este caso el Senado, que está dando pasos decididos para derogar el arraigo, pues haya legislado a favor de ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Otra de esas figuras que a mí me parecen de legado vergonzoso al cual no queremos volver de Felipe Calderón. Claro, pero que ahí se está manteniendo, ¿no? Ahora, rápidamente, porque nos quedan poquitos segundos de este bloque, ¿cuál es tu pronóstico para Cámara de Diputados? Volveremos a ver esta unanimidad que se vio en el Senado, Morena y los demás partidos mayoritarios en el Congreso. ¿En la Cámara de Diputados también irán en el mismo sentido que el Senado? Pues no sé si unanimidad es posible, no ha pasado con anterioridad en meses recientes, pero lo importante es que esta iniciativa está siendo apoyada por el partido mayoritario, la presenta el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Pero en dos terceras partes. Dos terceras partes, sí. Porque es constitucional. Claro, y además la aprobación después de cuando menos 17 congresos locales. Pues en Morena es fundamental. Pero bueno, quien está impulsando es esta nueva mayoría legislativa en el país. Bueno, lo grave es la defraudación fiscal, eso sí está grave. Sí, bueno, Jair Korpulensky estaría ahorita ya en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque son más de siete millones de pesos por facturas falsas y demás, ¿no? Pero bueno, hacemos una pausa. Regresando, regresando a esta pausa, hablaremos sobre quiénes buscan encabezar la Comisión para Atención de Víctimas, la CEAF, que se va a quedar sin titular, y cuál va a ser el proceso para su designación. No te vayas, estos puntos y contrapuntos, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!